¡Suscríbete! ¡Que tú no tienes amigos! ¡Que no mientas! Pero sí, entonces ¿tú qué eres, eh? Mendrugo, ¿qué eres tú entonces? No, a mí me has pagado Pero no lo digas en el vídeo Yo no te he pagado No, no, esos 5 euros, ¿vale? No ha sido que te he pagado Sino que te he donado, ¿vale? Porque me gustan tus vídeos Soy exiliado, soy sub, ¿vale? Ah, vale, vale No, entonces te perdono Una foto, please Una foto, please Bueno, estamos aquí echando una partida en el mapa de Mario Un saludo a todos los platitos exiliados que hay aquí con nosotros Tengo un arco de poder muy suculento Y vamos a intentar ganar esta partida ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos que jugar un poco el team Porque hay mucha gente también haciendo team Yo lo entiendo Entonces tendremos que juntar nuestras fuerzas, Exi Para poder ganar esta partida Y para eso vamos a hacer un poco de puente Una, dos y tres Vale, perfecto Ahí va el hombre Vale, con cuidado Adiós, venga, hasta luego, ¿eh? Venga, ese puente a hacerlo a otro servidor El tío viene a hacer el puente todo rápido que te caga Y le tiro una flecha y se cae, ¿sabes? La típica, la típica del Skywars, ¿eh? Cuidado, cuidado, Exi Estoy escuchando cosas, tío Vale, vale, vale ¿Por qué hacen ruidos random cuando matan a alguien? Mira, esa explosión, tío Eso es cuando muere alguien en plan de... Vale, con cuidado, con cuidado, Exi Con cuidado Oye, Masi, ¿confías en mí? ¿Hacemos la típica? Bueno, ahora ya no La típica es saltas y te pego y llegas a la isla ¡Corre, Exi! ¡Corre! ¡Corre, Exi! ¿Por qué? Pobrecito Pobrecito Hola, señor Muere Muere, por favor, señor Oh, qué rica Oh, no, ha hecho oxigiana Pero he perdido mi cubo de lava Dame, devuélvemelo Mira, ahí tenía uno, tenía uno Me lo has devuelto Un saludo al señor Rermichu Vale Oh, ahí tenemos a Manu Hola, wey Hola, wey Oye, Masi, Masi, confía en mí Tira para arriba Haz punta para arriba en plan de golpeas En plan de... ¡Corre, Exi! ¡Corre, Exi! ¡Corre, Exi! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Corre, Exi! No A ver, con la mano, eh Con la mano, con la mano Pero es que quieres, que quieres empujarme No, a ver, a ver Sí, sí, salta ¡No, espérate, 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 espérate! ¡Donde te diga, vale? Vale, vale ¡Salta, Masi! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado, hermano Cuidado, hermano Cuidado con Manu Hermano, hermano No, dos, tres, que te he dado a ti ¡Adiós! Ahí está, ahí está Vale, perfecto, perfecto Quedamos cinco personas Ahí delante hay otro haciendo puente en plan a lo... No, creo que está yendo a campear dentro de su isla, ¿eh? Le tiro, le tiro, Masi Vale Ahí está, le has dado, le has dado, ¿no? ¡Hay dos! ¡Ah, Masi! ¡What the fuck! ¿Y este hombre que es aquí dentro? ¡Estaba campeando arriba! ¡What the fuck! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Qué ascensor man! Eso se caía a cámara lenta, tío Lo has visto Vale, aquí tenemos a otro, ¿eh? ¿Está escondido ya por ahí? ¡Ostras, míralo, míralo! ¡Tú! ¡Vuela! ¡Oh, casi, casi, casi! ¡Eddie, eddie! ¡Dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh! ¿Por qué la gente aquí juega tan a los random? Y el que queda está aquí arriba, ¿no? ¡Ah, no! ¿También? No, no Estaba aquí y hizo un puente a esta isla, creo, ¿eh? ¡Atrás! Ahí está, el que queda ¡A por él! ¡Oé! ¡A por él! ¡No, tío! Quería dispararle una flecha, pero no he llegado, tío No sé, ha sido algo muy raro, tío En verdad Yo te quería Yo te quería Me has traicionado Yo te amaba ¡Ostras, mi arco de fuego, chaval! Tienes agua ahí al lado, ¿eh? Ya, ya, ya sé que tengo agua, pero bueno ¡Ahí te va, te va, te va, te va! Vale, vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado La caña, la caña, la caña, la caña ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¿What the fuck? O sea, no está fácil a final uno, tío ¿Qué ha pasado? No sé ¿What the fuck? Bueno, vamos a ver a esta primera partita de este vídeo de Skyward Nos vemos ahora en la segunda Mario Wings Y Tommy Mario Bueno, platonitos Para esta segunda partita Nos encontramos aquí en el mapa de Trons Y bueno, ¿por qué estamos en este mapa? Pues porque es el preferido de un señor que se encuentra aquí conmigo A ver, señor ¿Cómo te llamas? A ver, señor ¡Hola, Luis! Hola, platonitos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, pero sí Yo había hablado con Tron, no con Manu Tron, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Tron? Pero, pero... Oye ¿Y ese bullying? No, no Y ese bullying no ¿Y esos cofres? O sea, te están tocando caca en los cofres, ¿no? Eh, sí Creo que han puesto algo así como básico, ¿eh? Sí, sí Tiene toda la pinta Porque, vamos, es que no me ha tocado ni una espada O sea, encima pechera de oro O sea, ¿quién ha votado básico? Yo no he votado básico ¡Hola, platonitos! What the fuck? ¿Por qué se escuchan cosas raras? Me da miedo, tío Que yo para pegar tengo un hacha de piedra Con esto reviento Tampoco es básico Es como cota de malla, ¿eh? Yo creo que... Sí, es una especie de cosa menos chetada ¿Tienes alguna espada tú? Porque yo solo tengo un hacha de piedra Una de piedra Sí, sí, tengo un hacha de piedra Igual Madre mía Lo bueno es que tenemos la menuda tocheta Y nadie la va a tener A no ser que se haya pillado el mismo aquí que nosotros, ¿eh? Mira, aquí manzana O sea, no tengo su tanque, ¿eh? ¿Y mierda, tío? Que sí, que sí No, no Que esto es un basiché en toda regla, ¿eh? ¡Detrás, detrás! Ahí viene uno Ahí viene uno Cu, cu, cu Pero hay arco Y el arco aquí destroza, ¿eh? Bueno, es que aquí mi armadura ¡Pum! Mi armadura aguanta lo que le eches, ¿eh? Y yo creo que la tuya igual ¿Toma espada de piedra que tienes? Sí, sí, tengo una espada de piedra Yo te digo que tú y yo aguantamos un montón Porque como tenemos la madura de este diamante Es que no sé No, no es la comida Es que, bueno, yo tengo siete plátanos No sé quién la ha botado, tío Porque es que en verdad Ahora estamos aquí Lol, creo que te he dado a ti, ¿no? Creo que estamos súper chetados Y claro, no podemos hacer nada, tío Venga, adiós, señor Venga, taló Venga, buen clima Yo iría a la parte de fuera Porque está todo el mundo ahí peleándose Mira, ahí hay un salseo que flipa Lo único que tenemos que llegar, ¿sabes? Sin que nos tiren Esto está un poco peludo Vale, vale, te sigo, te sigo, te sigo Tú eres el experto en Tron ¿Qué pasa, Tron? El chiste está más repetido ya que otra cosa ¡Go! Vale, con cuidado Vale, pipi, pipi Es que no tenemos ni lava Ah, tú sí tienes caña Ah, tú eres feliz, ¿no? Tú eres feliz con tu caña Tú eres feliz Oye, que aquí adelante hay otro Hay otro con la madura quieta Creo que es este el que ha botado, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Pero me cago! Pero será Troll Vamos a por el de la madura El de la madura va a ser nuestro reto Pero será Troll Pero deja de arme No, no, ahora Tienes uno ahí, tienes uno ahí ¡No, no, 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 no Pero vamos a por el chiste primero, ¿no? Ah, vale, vale, vale Pobrecito, tío ¡No! ¡Uy, que lo tiran! ¡Señor! ¡Lol, que va corriendo shifteando! ¿What the fuck? ¿Lo has visto? Va corriendo shifteando Que lo diga en serio Eso es un mod, por lo visto, ¿eh? Pero what the fuck, ¿sabes? O sea, ha sido en plan Hola, ¿por qué vas corriendo mientras shifteas? Ahí va Vale, perfecto Chocapig Mira, aquí al lado hay otro ¡Lol, que me he caído en un hueco! Aquí al lado viene otro Se va, se pira, se pira ¡Señor! Toma ¡Toyín! ¡Cuidado, Masi aquí! Vale, vale, vale Te sigo, te sigo, te sigo ¡Ostras, que tengo toda la vida! ¿Dónde vas tú? ¡Te dejas de tirarle huevita a mi mano! ¡Dale, caña, niga! ¡Corre! ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Dame ahí! ¡Ostras, Pedrín! Vale, vale Perfecto Perfecto ¡Oh, oh, oh! Wambos, combo Wambos, combo Vale Ahí que nos vamos ¡Ué, ué, ué! ¿Te he tirado la flecha a ti? ¿Puede ser? Hola, pero si ni siquiera te veía ahí O sea, ¿cómo te he dado la flecha? Pregunto Pero deja de empujarme Que me queda poca vida Coño, te estoy busteando Para que te lo caes Y ya me alejes Tío, tío Que me has empujado Y yo ya cuatro con las seis Pero, tío Que me reviertas, ¿eh? What the fuck Solo me queda una manzana Y poquita comida Mira, ya yo, tío, niga Sí, no Si ya solo quedamos cuatro personas O sea, esta partida está siendo Súper random ¿Dónde está? Ah, vale, aquí al otro lado Vente pa' acá, señor Vale, hay que buscar al otro que queda, ¿eh? A lo mejor está en una isla shifteando O por ahí Está ahí detrás Ostras, es el que va con la isla madura que nosotros, ¿eh? Venga, me la juego Me la juego Me la juego Me la juego ¡Ué! Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Mami, el baile El baile, yo, cabrón Manzana, tengo doce Tómate Te doy la mitad Te doy la mitad Toma, ahí tienes Oh, mira lo que tengo, Manu Mira lo que voy a pillar Mira lo que voy a pillar Ah, sí, ya tenía una ya Mira, mira Mira, mira, mira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, mi nighi Vale, el que queda está aquí delante Vale, Manu Go ¿Te hago det kilo o qué? No, no, no Venga, venga Te busteo, venga Venga, Manu, venga Venga, venga Venga, Manu No, no Ahora te desrepito lo que estaba haciendo tú antes Venga, Manu Vale, voy a por él A dónde vas, compañero Me ha quitado un corazón, tío, de la flecha Ahora llevamos ¡Ostras! Tienes espada de diamante, loco Buah, me revienta, me revienta No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Vale, corre, 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 que pillará la espada La has pillado La has pillado tú, tío LOL, qué troll Bueno, vamos al centro, vamos al centro ¿Dónde están mis cuatro diamantes? ¿Dónde están mis cuatro diamantes? Que sí, que sí, tenía cuatro diamantes Para hacer una espada Para hacer una pelea aquí, pipa, pipa A lo menos lo tiro por aquí sin querer, tío Aquí están, están aquí, están aquí Pero, tío, que tengo dos corazones Pero, tío, tío, ya tengo dos corazones No, 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 no No, 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 no Corre, no Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo No tengo que hacer mi medio No, no Me quedo sin flecha, me quedo sin flecha ¿Tienes que hacer sin flecha, en serio? No, 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 que tengo cuatro corazones No, no, corre Uy, 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 hermano ¡Ah! Más flechitas que me da el nigga No, compañero, gracias por la flecha No, pero quiero tomar comida Espera, tío Toma comida No, no, que me va a tirar flecha Mira, pantanas ahí, diamantes Bien ¡Ah! Maldito troll Pues bueno, platinitos Después de jugar con el compañero más troll Ahora me toca jugar con el compañero más sexy Mira, está ahí, míralo Mira, oh, oh ¡Qué sensualidad, por favor! Mira, no, que hay un Manu al lado Hay que matar a ese Manu Manu, no, no nos molestes en esta partida Aquí yo estoy con mi hipo Hipo, a matar a Manu, ¿eh? Vale, joder, qué violento eres Masi, Dios No, yo soy bio rápido, lo siento Lol, también eres bio fruta Dios mío, por favor Bueno, ahora nos encontramos aquí En el mapa de árboles Pero estamos en Skyward Duples ¿Vale? Para quien no sepa Skyward Duples Es una molida un poco troll de servidor de The Respond Donde puedo hacer esta cosa Atentos, porque vais a flipar Si no lo habéis visto Hacéis por aquí El averro Le deja el shifting Y pasáis a la zona de abajo De vuestra isla O sea, en todo el mapa Podéis hacer para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Es una troleada Entonces vamos a ver si quedamos Hipo y yo al final Y nos empezamos a perseguir A pegarnos y a trolearnos Porque en verdad Eso es lo que mola De Skyward Duples Hipo, te noto un poco Un poco podrío, ¿no? ¿Estás bien, compañero? Bueno, estimalo ¿Vale? Para la persona que no lo sepa ¿Vale? Te va a morir Estimadito Está malito Sí, pero bueno No pasa nada Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos ¿Vale? No cuesta nada Y también un pañuelo para Hipo Por favor No, pero tú sabes ¿Qué me pasa? Que cuando hablo Me encuentro peor, ¿sabes? Dios, Dios, Dios Me está dando grimita y todo Pobre Hipo, tío Hipo No te mueras, por favor Yo te salvaré Vale, aquí abajo debería haber uno Coco ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? Vale, con cuidado ¿Quién es? No, no, se ha pirado Y le viene el otro Dale, dale, amor Dale, amor Ahí, ahí Hipo, eres tú Hipo Hipo, eres mi salvador Oh, por favor, Hipo Aquí arriba Creo que tiene que haber uno Aquí había uno, compañero Sí, sí, sí Hay uno abajo Hay uno abajo Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Es Manu, es Manu! Dios, tío Lo mataste Lo mataste Lo hiciste por ver a mi chico What the fuck Mira la flecha Adiós Que sí, que sí Que mientras ha caído La flecha del destino A ver si te das, ¿sabes? Hipo, ¿qué tienes para pegar? ¿Un pico, en serio? ¿Tiene un pico? No, no, tengo una espada fila a dos Uh, lol ¿Y eso dónde lo has pillado, loco? Mira, tengo aquí otra Tengo aquí otra ¡No, no! Pero este tío no estaba Este es otro ¿O qué pasa? Es que no se ha muerto No, estaba muerto Estaba de parranda Cuidado, cuidado, cuidado Uh, compañero Vale, vale Vamos, Hipo Vamos, Hipo Únete a la fiesta Pero Ahora sí que lo he tirado, tío Los dos Manu se han ido Para el mismo sitio, tío Y pasó muy épico O sea, los dos Manu se han muerto Exactamente igual O sea, tirándose para allá, tío No sé Dios mío Son una copia, loco Cuidado Que alguien lo detenga, por favor Que la detengan Que es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar ¿Tienes un arco de fuego? Mira esa hombre ahí Dale, dale amor Dale amor, dale amor a aquel Dale amor a aquel Ahí, ahí A chicharra el culito Vale, vale, vale Ahora sí, avanzamos Ya podemos ir a hacer tres Vamos, síguele, síguele, síguele Síguele, síguele, síguele Vale, ahí que le voy Compañero Compañero Tú, 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 tú Mira, me va a hacer Me va a hacer la trolea esta Ok, venga, eh Pa' aquí, señor Vale, con cuidado Vamos a ver, señor No, no, no Que me tira Uh, madre mía No me he caído de milagro ¿Lo has visto? El tío ha ido a tirármelo Me he quedado justo en el porcito La de la épica, compañero Bueno, a ver Espérate, espérate, espérate Quiero un arco Quiero un acocheto Quiero un acocheto Este hombre no tenía arcochetos, tío Toma, toma, toma Dame el arquito, dame el arquito Please Arquito Vale, de poder, gracias, gracias Aquí debajo hay otro, tío Yo voy a por este Eh, 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 eh Eh, 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 eh Los que se deseejan Se pelean No es proletivo, mi chico Es chica al final, ¿verdad? Vale, sí What the fuck O sea Mete pegado hacia arriba Dios mío, esto es una troleada Vale, me voy a bajar 3, 2, 1 Oh, no Que nos hemos subido Vale, vale Tío Ahí está Vale, perfecto Vamos, señor Vamos, señor Vamos, señor Ahí está No, no, no No huele, señor No, se cayó Me he bajado y todo Para intentar matarle Vale, Ipo Creo que quedamos tú y yo Y otra persona Oh Vale Creo que no, eh Lo he matado, eh Creo que quedamos tú y yo, Ipo Sí, sí Creo que quedamos tú y yo Bueno, Ipo Yo te deseo mucha caca, ¿vale? Que antes perdí con Manu Que me trolleó Y ahora yo te tengo que trollear a ti No, no, no Te estoy viendo Te estoy viendo ¿Qué hace? ¿Qué hace, Ipo? ¿Qué hace, Ipo? Ipo, ¿qué hace? Ipo, Ipo, Ipo Ipo Pero, pero tío ¿Será troll? Ipo Oh, 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 oh No, no, no ¡Pollo frito! ¿Lol, quién nos ha muerto? Venga, ya, chaval Hola, ¿cómo estás muerto? ¿Cómo estás muerto? Ya está Se está muriendo Mira, mira Como tose Pues nada, platinitos Espero que te hagas muchísimo A este vídeo Descarga global Tienes el canal de ExitManu Ipo, abajo en la descripción Ipo, muchísimas gracias Por brindarme esta última partida Ahí que han sido la risa Lo verdad, o sea Yo me lo he pasado súper bien Y bueno, dejar un likecito Si quieren más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, hermanos Adiós Chau 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 ch